Esto de aquí son los Soundbeats Engine 4, unos audífonos que como dice el título, tienen una super relación calidad-precio Y me atrevería a decir que son los mejores audífonos que hemos revisado este año Tiene un gran diseño, son super completos y cuentan con hasta una aplicación para ecualizar el sonido y adaptarse a tu gusto musical Que te vuelvo a repetir, están super completos y hoy los he revisado para ti, tanto en iPhone como en Android Porque existe el mito de que en uno es mejor, que en otro es peor y hoy te voy a decir la verdad sobre estos audífonos Pero bueno, que te parece si comenzamos con el video para que conozcas los Soundbeats Engine 4, comencemos Comenzamos con la review, pero antes de iniciar déjame recordarte que si quieres comprar estos audífonos Te dejo el enlace de compra en la descripción del video Ahora mismo tienen un super precio y te recomiendo muchísimo aprovechar la oferta, porque luego suelen subir el precio Así que ya sabes, enlace de compra en la descripción Pero bueno, comenzamos con el unboxing, porque ya sabes, la experiencia inicia desde el unboxing Primero que nada nos encontramos con una caja en color negro bastante elegante Con una primera imagen de los audífonos fuera de su estuche, que ya puedes ver que tienen un gran diseño Al abrirlos lo primero que vemos son los audífonos, pero que no te engañen, si volteas la tapa principal encontrarás una caja escondida La cual contiene los manuales de estos audífonos Después y ahora si tenemos los audífonos, los cuales salen con todo y la tapa, pero eso ahorita lo veremos Abajo encontramos dos compartimentos que contienen el cable de carga USB-A a USB-C y las gomas extra para tus audífonos Como puedes ver, el empaque viene super completo y bastante estético Lo que quiere decir que disfrutas desde el unboxing, además que cuentan con cable de carga, gomas extra y como te dije, cuentan con carga USB-C Para esas 43 horas de uso con estos audífonos Y como te vuelvo a repetir, vienen super completos por su precio Pero bueno, pasando a los audífonos, nos encontramos con unos audífonos con un cuerpo de plástico brillante Que al tacto se siente bien, no ultra premium, pero si bastante bien ensamblados Además el diseño en plástico brillante los hace ver únicos Aunque deberás tener cuidado con los rayones de llaves, monedas y demás cosas Pero bueno, dentro nos encontramos con el par de auriculares Y como puedes ver, acompañan este diseño Tienen un acabado en plástico, pero con diferentes texturas Y un llamativo color dorado en la parte del auricular Cuenta con el logo de Soundpeats Y aparte, esta es la zona táctil de estos audífonos Para el control de música, llamadas y asistentes de voz En cuanto a diseño, creo que es la parte donde se lleva un 10 cerrado en calificación Sinceramente el diseño, el estilo y los acabados de estos audífonos son excepcionales Además como te dije, cuentan con una zona táctil para el control de música Y aquí entramos al apartado de sensaciones y experiencias Que déjame decirte que es bastante buena Aunque debo reconocer que de primeras no lo fue Al principio cuando utilizas los audífonos por primera vez Dices, guau, que estafa, no valen la pena Siento que me robaron Porque el sonido no es el mejor Y no es el mejor hasta que conoces que tienen una aplicación para corregir esto La aplicación se llama como la marca Soundbeats Y está para iOS y Android Es gratuita y lo único que debes hacer es registrarte Una vez hecho esto, la app detectará automáticamente los audífonos Y de principio te dará la carga de cada auricular Además que podrás ecualizar tus audífonos de tres formas La primera son los presets de la app Que son los que más te recomiendo Podrás usar electrónica, clásico, pop, graves bajos, graves intensos, entre muchos más Que en mi caso me gusta sentir los bajos y por ello utilizo el aumento de graves Sin embargo, si conoces un poco sobre música y ecualización Puedes usar el modo personalizado y ecualizar a tu gusto O también puedes utilizar la ecualización adaptativa Que nos permite después de unos ejercicios Tener una ecualización inteligente basada en estos ejercicios Además puedes activar modos de juego para reducir la latencia entre el auricular y el teléfono Puedes desactivar la zona táctil Y también tener una función multipunto Para utilizar los audífonos en diferentes dispositivos Que por ejemplo, yo que uso dos teléfonos Puedo usarlo en ambos sin ningún problema De hecho también en el iPad, en el Mac y en cualquier dispositivo donde esté vinculado Pero en resumen, yo te diría que aparte de las tantas funciones que tienen Que en eso se llevan un 10 de 10 Porque sinceramente para el precio tienen muchísimas funciones Que otros audífonos no tendrían Y sí, sé que le hace falta la cancelación de ruido activa Pero por el precio están súper completos en características En cuanto al sonido, después de usar los presets de ecualización Me quedo con un sabor de boca bastante bueno Se escucha genial, los bajos están súper presentes Sin opacar los demás sonidos Y entre los bajos bastantes Y las voces son muy claras Y es que además depende qué actividad realices Puedes usar un preset u otro Y esto hace que la experiencia cambie muchísimo Además que tener la aplicación a la mano Para saber siempre todo sobre tus auriculares Es algo genial En general, yo creo que a estos audífonos Yo les daría un 9 de 10 Y lo haré únicamente porque no trae cancelación de ruido activa Que yo creo que aunque el precio subiera un poco Aún así debería traerla Ya que a día de hoy es un imprescindible en audífonos inalámbricos Aunque si no fuera por eso Estos audífonos serían un 10 de 10 Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado Espero que estos audífonos les hayan gustado Y que recuerden que son los Soundbeats Engine 4 Espero y con este video se hayan decidido a esta super elección Que tiene una gran relación calidad-precio Y así poder disfrutar de su música de mil formas posibles Pero bueno, si te gustó este video Recuerda que puedes suscribirte al canal Y dejar tu like en este video Además de comentarme que audífonos quisieras tener tú Y por qué aún no tienes los Engine 4 de Soundbeats Pero bueno, recuerden que yo soy Alexis Que tienes mis redes sociales en la descripción de este video Y que nos vemos en el siguiente episodio Te mando un gran saludo Que tengas un excelente día Y adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!